Franco Gutiérrez, para el remate del número 7, golazo, gol Reyes, gol En la marca Valentín Medina, Seville Yupanqui, a través del número 11 de Juan Costa Mete el centro, un despeje de cabeza, va girando el área, aparece a mano, Jeremia Rodríguez y penal Castellón, Castellón frente a la pelota, frente a la humanidad de Volpichelo Se va a adelantar Castellón, remató Fernández, Tiago Fernández Ahí va Tiago Fernández, mete el centro, controla de arriba, un rebote, atención le quedó para Cocio, ahí está Avanza Defensor de Camaceres, pelotazo a la base derecha, cierra otra vez Camba con Berterrecha Berterrecha que gira, se la jugó para Diego Martínez, Diego Martínez que va, se deja caer, penal, 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 penal Diego Martínez frente a la pelota, el penal para Defensor de Camaceres, va a venir la indicación de parte del ámbito del partido Ahí va Diego Martínez, llegó, le pegó, atajó el arquero La contra por parte de Chupanqui, vino marcando ahora, esquíe, pasa en profundidad Se viene Paulides para el empate, va Paulides, remató Sola de Camaceres, se viene por la última, el rojo Ahí va el centro Sola de Camaceres, se viene por la última, el rojo Sola de Camaceres, se viene por la última, el rojo Sola de Camaceres, se viene por la última, el rojo Sola de Camaceres, se viene por la última, el rojo Sola de Camaceres, se viene por la última, el rojo Sola de Camaceres, se viene por la última, el rojo